hola y bienvenidos a mi nuevo canal irenka decora hoy vamos a hacer una especie de bolita para envolver un regalo de forma original entonces para eso necesitaremos seis tiras yo en este caso he cogido tres de cada color tres amarillas y tres azules necesitaremos también unas tijeras unas cartulinas un boli con el que le hemos hecho la circunferencia las a los círculos a las bases por así decirlo luego los hemos recortado con las tijeras yo he ganado un poquito más de tiempo vale y ya las tengo aquí preparadas pero vamos simplemente coges un vaso marcáis la circunferencia y luego lo recortáis con las tijeras necesitaremos también una cinta una tira vale para cerrar el regalo y pegamento importante y necesitaremos también una troqueladora también podéis hacerle los agujeritos luego os lo enseñaré con una tijera y doblando un poquitín en el medio para hacerle simplemente la marca de acuerdo entonces vamos a empezar lo primero que tenemos que hacer es vamos a colocar las tiras yo he ido alternando un color vale un azul y uno rojo entonces lo que voy a hacer simplemente vas a ir a abrirlos en forma de asterisco más o menos bien repartidos voy a subirlo un poquito que lo veáis mejor pues bien una vez que lo tenemos ya aquí colocado el asterisco vale vamos a colocar un poco mejor las tiras para que se nos queden bien centraditas lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir pegando vale yo he marcado también en el en el centro de cada figura veis con simplemente con una doblez he marcado la mitad para ir pegándolos en el en el círculo entonces lo que voy a hacer va a ser poner pegamento y voy a ir pegando una tira cada vez de manera que quede el centro bien pegado vamos a ir pegando la siguiente como es en forma de asterisco no tenemos problema vamos a ir poniendo una raya y vamos a ir cogiendo una tira de cada lado la siguiente desde el extremo de una de las de la última tira que hemos pegado a la siguiente vamos a ir haciendo rayitas de rayas de pegamento vale entonces si antes hemos cogido el azul ahora cogemos el amarillo y simplemente pegamos no pasa nada si nos pasa como ahora que tiene exceso de de pegamento de cola como veis ahí porque luego va a ir la otra solapa justo encima para evitar que que no se vea de acuerdo entonces vamos a ir siguiendo poniendo pegamento ahora toca de color azul siempre guardando el centro y poniéndolo desde la última a la siguiente las tiras que he cogido yo son de un centímetro y medio de ancho por 40 de de largo por si queréis hacerlo exactamente igual esperamos que si no os podéis apañar con cualquier otra tira que tengáis en casa incluso hacerlas a partir de un folio en de un folio que tengáis en casa vale vamos a poner la última como el pegamento está reciente lo que voy a hacer va a ser colocarlo de manera que se distribuyan un poquito mejor muy bien pues ahora lo siguiente que voy a hacer va a ser poner pegamento en la zona del centro y le voy a poner la tapa la parte que va a ir dentro del regalo vale apretamos bien perfecto pues ahora ya tenemos nuestro disco como veréis por un lado y por el otro voy a dejar el tiempo que se seque y ahora os explico como ponerle la cinta vamos a ver vamos a ver 35 y y y y